Ahí se me olvidó el teléfono, Ronnie. Estoy entrando aquí al puente. Ese es el cuarto piso del garaje y tiene un puente que une al edificio. Y una vez que uno pasa por el puente, entra por una puerta aquí. Se me olvidó poner el teléfono horizontal, que creo que se ve mejor la idea. Aquí hay mucho cuidado, mucha seguridad. Estoy aquí donde están las cartas. Yo estoy en el 205. El cartero viene a un solo lugar a dejar todas las cartas. A mí me gusta irme por la escalera. Pero, como es para bajar, prefiero poner el elevador, pero para subir por la escalera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!